En su mensaje, Juan López felicitó a todos los homenajeados del evento por su constante labor ante generaciones y generaciones de jóvenes universitarios que hoy ya son profesionistas. Por su parte, López Lugo señaló que cualquier estímulo que le realicemos será insuficiente para corresponder y compensar el trabajo tan loable que han realizado a lo largo de su vida. Por ello, gracias compañeros docentes. Añadió que esta actividad requiere un esfuerzo constante, capacitación y superación académica para poder despertar y desarrollar en el alumno las competencias que los lleven al éxito laboral. Cabe señalar que en la entrega de estímulos y reconocimiento se hizo una mención especial a cuatro docentes con una admirable labor ininterrumpida, de 40 años como catedráticos. Narda Yadira Aguilar Orozco, Lamberto Luna Delgado, Rodolfo Dávalos Mejía y Marta Rodríguez Martínez. 9 con 35 años, 17 de ellos con 30 años, 41 con 25 años y 50 docentes que cumplen 20 años. Así lo informó para nuestro tiempo nuestra compañera Jassibe Silva. Y con esto los invito a un breve corte informativo universitario. Es nuestro tiempo, continúen con nosotros.